¿Quieres? ¿Eh? ¿Quieres? ¿No viste ahí? ¡Va! ¿Quieres que hay que saltar? ¿A funda o fue? Por aquí, a la parchecha ¿Atrás? ¿Vas a partir de ahí? ¿Hay alguien por ahí? ¡Así! ¡Así! ¡Ajá! ¿Va que me vas? ¡Ajá! ¡Ya la pudo, joder! ¡Apasar atrás! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos abajo! ¡Ajen, esta no! ¡Aplausos! ¿Puedo verlo aquí? ¡Síguido! ¡Aplausos! ¡Äplausos! ¡Aplausos! y 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